TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En la Cámara de Comercio de Duitama, el gobernador Carlos Andrés Amaya instaló oficialmente el primer encuentro de cámaras binacionales Boyacá en conexión con el mundo. Estos días la Cámara Colombo-Holandesa ha podido conocer también la oferta exportable del departamento Boyacá. Y esto es algo muy importante porque pensamos qué productos puede tener y uno tiene una idea, pero uno estando acá se da cuenta de la riqueza turística, agroindustrial, pero también de muchos otros productos de que yo no tenía idea y que sí están acá. Y desde la Cámara Colombo-Holandesa tenemos un gran interés en apoyar a los empresarios a llegar a mercados internacionales porque Holanda es el tercer destino de las exportaciones colombianas. Entonces creemos que Holanda también debería ser un mercado muy importante para Boyacá. Las cámaras de comercio binacionales asistieron, tenemos 35 países representados en estas cámaras de comercio. Nuestros empresarios en esta jornada que acaba de terminar en la rueda de negocios muy satisfechos con los resultados que se lograron establecer y las posibilidades de inversión y de acuerdos comerciales para el departamento de Boyacá. En total fueron 153 empresarios que creyeron en esta iniciativa, así como los alcaldes, los gobiernos locales de Tunja, Paipa, Sogamoso y Uitama y los gremios y muchos empresarios. La verdad que estamos muy satisfechos porque esto es un gran escenario que puede construir el futuro comercial importante para el departamento de Boyacá. Consideramos que los espacios que se han generado allí, tanto para la muestra como para la rueda de negocios, es el espacio que necesitamos que los empresarios aprovechen, conozcan y vean esa oportunidad con la intención de buscar unas fronteras diferentes. En la medida que el empresario tenga el respaldo de la gobernación y de las instituciones, pues hombre, hacemos una región mucha más próspera socialmente y económicamente más viable y esto beneficia a toda la comunidad que esperamos que sea el resultado total. Esta tierra tiene mucho más futuro que historia, tenemos una gran historia, pero tenemos un futuro muy grande que estamos construyendo. Están 35 países acá en Uitama, revisando cómo hacer negocios con Boyacá, cómo hacer negocios, cómo activar el comercio en Uitama y eso es lo que creo que debemos dedicarnos a eso, a ser optimistas, a trabajar duro y a sacar esta tierra adelante juntos. Para el gobernador Carlos Andrés Amaya, quien ha apostado por esta estrategia y la pone en firme en el año del campo, esta es la oportunidad de prosperar, de decir que podemos hacerlo. Creemos que es hora de hacer negocios con el mundo, escuchar a los mejores en este sector, de avanzar y que Boyacá exporte sus productos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Los esperamos en Suta Marchal.